¿Qué tal amigos? Esto es arroba.com, tu dirección para navegar de tu televisor. Llámenos 810-0012 y le vamos a responder todas tus dudas acerca del internet y la computación. O escríbanos un correo electrónico a megacanal.com.mx y le vamos a resolver todas esas dudas que tenga acerca del internet y la computación. Saludo a mi compañero Roberto Ibarra, ¿cómo te encuentras? Bien, después de unas largas vacaciones regresamos aquí a informar al público de todo lo que está pasando en este fabuloso mundo de la computación. Me parece perfecto, es bueno que nuestros amigos sepan que el día de hoy les tenemos muchas sorpresas y noticias interesantes. Entre ellas, Roberto, ya se acerca la CompuExpo, ¿qué te parece? Pues muy padre, la verdad es que triste que nada más es una vez al año, pero en realidad hay mucho que ver, hay mucho que comprar, muchos descuentos y sobre todo mucho que aprender, ¿no? Para cómo hacer esto, esto de la computación, algo que le deje dinero a todos, entretenimiento y mejor el futuro de todos. Claro está, ese es el ideal de una expo como estas. Pero, ¿qué te parece si nos vamos directamente a la información que nos tienes el día de hoy? Bueno, hicimos un reportaje especial. Mucha gente dice, ah, ¿para qué computadoras? ¿Para qué me actualizo toda la vida? He hecho esto así. Y no sabe en realidad el potencial de una computadora o todo lo que puede hacer con una computadora. Entonces, nuestro compañero Juan Carlos hizo este reportaje especial de todas las características, bueno, más bien todo lo que se puede lograr con una computadora. Pero mejor vamos a verlo. ¿Qué es el correo electrónico? Es un proceso muy útil en estándares de calidad total. Ayuda también a que toda la información esté concentrada en un solo lugar, donde puede ser administrada. A este se le llama servidor. Utilizando una red local o un buen proxy server, el servidor puede dar acceso a todas las computadoras de la red a internet, lo que significa que todos los empleados tienen acceso a una gama infinita de información. Las computadoras permiten a las empresas utilizar paquetes personalizados a los empleados, lo cual agiliza procesos de una manera radical. Los paquetes personalizados son aquellos que son desarrollados especialmente para la empresa, los cuales son hechos por ingenieros en sistemas computacionales. El uso de teléfono por internet es una atractiva opción para las empresas. Esto significa que una persona por computadora e internet puede realizar llamadas telefónicas a un teléfono común y corriente, por medio de la red, disminuyendo así drásticamente el costo de la llamada. A esto se le llama internet phone. Se está poniendo de moda el uso de videoconferencias para reunir a personas de una empresa virtualmente, economizando en un 100% gastos de viajes, viáticos y demás jugas que esto significa. Con una computadora se pueden utilizar los paquetes ya hechos por empresas para ayudar a la administración de tales, ya sean paquetes contables de personal o administrativos. Pues muy interesante esta nota, Roberto. Básicamente estamos viendo que son aplicaciones, softwares, hardware para una empresa. ¿Qué tantas ventajas origina una computadora a una empresa? ¿Y qué tan bueno es que todos los usuarios tengan una computadora? Bueno, eso de que todos los usuarios tengan una computadora hasta ahorita es solo en empresas muy grandes, pero es solo para el personal administrativo, o sea, no van a poner a la persona que cargue las cajas a quien usa una computadora, por ejemplo, ¿no? Y más bien este enfoque, ese es el enfoque que le dimos ahorita de negocios, es para que vea a su empresa cómo puede ahorrar dinero, pero se pregunta muchas veces, ¿cómo puedo yo ahorrar dinero? Y como le dije, como estaba diciendo mi compañero, por ejemplo, con el teléfono de internet, se puede llegar a ahorrar cientos de dólares, bueno, cientos de pesos, miles de pesos, en llamadas de larga distancia que su compañía hace. Por medio de internet le sale como una llamada local, cosas así como el correo electrónico, puede mandar información a todos sus distribuidores, a todos sus clientes, y no le va a costar nada porque si los manda, hasta por fax, le costaría una llamada por cada cliente, y por internet es solo una llamada para todos los clientes. Entonces, en realidad, se ahorra mucho dinero. También se eficienta todo el manejo de la información, o sea, en muchas compañías, por ejemplo, hacen, por ejemplo, todas las que se llaman las órdenes de trabajo, órdenes de compra y todo eso, pero si tienen un sistema bien hecho, el mismo que hace la requisición de su computadora lo puede hacer, y el encargado ya nada más autoriza, no tiene que volver a hacer la orden de compra que se le manda al cliente final y cosas así, o sea, se ahorra mucho lo que se escribe, y hasta cierto punto se agiliza el movimiento, ¿no? Se hace menos burocrático y hasta cierto punto más asistente. Mucho de esto es lo que vamos a ver en el futuro del comercio electrónico, en lo que es el intranet y el internet, ¿no? Durante los próximos años, que es lo que esperamos ver. Pero, ¿qué te parece, Roberto? ¿Habías escuchado hablar acerca de cables que transmiten datos, pero que tienen material biológico? La verdad, no. Pues, ¿qué te parece si vamos a verlo en nuestra sección de alta tecnología? Vamos. Espacio es presentado por Mega Red Internet por Cable Imagínate un cable de acero con 2 milímetros de espesor con la resistencia de un cable de acero de 10 centímetros de grosor. ¿Cómo se hace? Fácil. Se conoce como biomimética, la ciencia de imitar a la naturaleza. La almeja hace una gran obra de ingeniería genética que ha sido la envidia de científicos a lo largo de los años. Usando carbonato de calcio y un polímero natural, las almejas producen una capa protectora mil veces más resistente que dos materiales mezclados aleatoriamente. Científicos en Sandia National Laboratory, en Alburquerque, Nuevo México, han aprendido a crear este mismo proceso. El grupo encargado de la investigación ha creado un material que podría servir para fabricar parabrisas de automóviles indestructibles y cables más resistentes que el acero, al igual que materiales más resistentes y ligeros que el Kevlar y la fibra de carbono. ¿Explosiones gamma? Los distantes eventos ocurridos en el espacio normalmente no tienen ningún efecto en la Tierra, pero la explosión de rayos gamma de agosto 27 de 1998 fue un caso diferente. Una inmensa cantidad de alta energía radioactiva destrozó los átomos en la parte más alta de la atmósfera ionizando el aire nocturno como si fuera un día soleado de verano. Los detectores de varios satélites registraron niveles sin precedentes. Una parte del cielo permaneció iluminado por más de una semana, aunque los niveles de radiación no alcanzaron niveles alarmantes. Resulta impresionante el poder desplegado por la fuente de dicha explosión, ya que el objeto se encuentra a unos 15 mil años de distancia. Pero esto representa un riesgo para todo el equipo electrónico. Basta recordar las explosiones solares que afectaron a Canadá hace unos años. Si piensas que Intel y AMD producen los CPUs más rápidos, mejor prepárate para esto. Investigadores en todo el mundo están desarrollando nuevos dispositivos que ofrecerán más capacidad de procesamiento que las máquinas basadas en el código venario, o sea, tu PC. Lo más comentado es el futuro reemplazo de los controladores de encendido-apagado de los chips de silicio. Las ondas de radio pueden alterar el estado cuántico y por ello pueden almacenar y retraer información. Investigadores del MIT, IBM y la Universidad de Berkeley han demostrado que las computadoras cuánticas pueden funcionar como buscadores de información súper eficientes. Esta fue la primera prueba de que una computadora cuántica puede superar a una PC normal. ¿Quién sabe? A lo mejor en un futuro podrás procesar datos en una computadora tan superior empodera Deep Blue y tan pequeña como una libreta. Este espacio fue presentado por MegaRed Internet por Cable. Pues la tecnología va avanzando día a día, ¿no, Roberto? Es muy impresionante cómo los desarrollos diferentes aplicando nuevas tecnologías en nuevos componentes nos van transformando nuestro hardware, nuestro software. Y hablando un poquito de tecnología, ¿qué te parece lo que has oído hablar acerca de la CompuExpo en cuanto a tecnología y cosas de ese tipo? Bueno, la CompuExpo no es como el Consumer Electronics Show que tienen Las Vegas cada año que demuestran cosas que todavía ni salen a la venta, pero sí es algo muy padre, muy innovador porque hay cosas que, aunque ya están a la venta, uno no las conoce. Y es impresionante ver que cada año aumenta el número de gentes que asisten a esta CompuExpo. Y es muy impresionante, la verdad. De hecho, es curioso porque también ha aumentado mucho las ventas de equipo de cómputo en los últimos cuatro o cinco años. De hecho, hay muchísimos distribuidores de equipo de cómputo. Ya están casi, casi como bancos que se encuentran en cada esquina. Pero es lo que te digo, es muy interesante que la gente ya le esté poniendo empeño y quiera saber de qué se trata esto, ¿no? Porque hay que actualizarse y es la única forma de ser competitivo. Hablan de que se esperan 30 mil asistentes a la CompuExpo este año. Y bueno, creo que este año vamos a tener una expo muy diferente a la de los años pasados, ¿no? Guadalajara se está convirtiendo en el Cinecon Valley mexicano. Y vamos a ver qué nos depara este futuro en la CompuExpo. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos después de él? Hay un momento en que te sientes como estar en Mortal Kombat o Killer Instinct, debido a la cantidad de movimientos. Rampage hace uso de DirectX para funcionar de una manera fluida. Aunque no requieres un monstruo de máquina, este resulta divertido al principio, pero después resulta ser una estorba más en tu computadora. Rampage no es un devorador de recursos como otros juegos. Solo te bastará una Pentium a 166 MHz, 16 en RAM y más de 150 MB en disco duro. Fuera de estos requisitos, el juego resulta ser fluido y predecible en muchos de los niveles. Sin ser el juego más avanzado del mundo, Rampage te hará pasar horas de entretenimiento. Si quieres este juego, tendrás que decidirte si comprar el juego o mejor comprarte un CD en tu tienda de música más cercana. Bueno amigos, ya estamos de regreso y espero que este juego les haya llamado mucho la atención, porque realmente es un clásico. Y le damos la bienvenida a Miguel González, que nos va a hablar acerca de este juego. Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué nos tienes que decir más acerca de este juego? Pues mira, este juego tuvo sus inicios lo que fue hace unos 10, 15 años a lo mucho, cuando todavía existía la PS1. Fue un programa muy popular y de hecho se extendió tanto su popularidad que se desarrolló para otras plataformas. Midway tuvo la visión de extender un poco más la historia de este juego, crearla un poco más atractiva hacia el usuario y pues sea ahí el resultado final de este juego, muy interesante. Pues definitivamente un clásico en todo lo que es videojuegos y multimedia. Estábamos viendo que conserva algunas características de los antiguos, los tres personajes principales, las ciudades, la destrucción, pero además traes innovaciones en movimientos y que puedes cambiar de ciudad de un nivel a otro muy fácilmente. ¿Por qué nos platicas un poquito más acerca de eso? Sí, bueno, pues ya lo pudimos constatar tú y yo el otro día que lo jugamos. Es muy interesante el juego en lo que es los gráficos y mejoraron mucho. Tiene unas pequeñas secuencias de animación muy breves y los movimientos son parecidos y lo más interesante de todo es que puedes viajar de ciudad en ciudad a diferentes partes del mundo. ¿Aproximadamente cuántas ciudades podemos visitar? Pues hay una gran variedad porque está Inglaterra, está España, hay ciudades en España, en Francia, en Estados Unidos, en México, en fin, hay en las grandes capitales del mundo, ahí puedes llegar y destruir todo lo que quieras. ¿Sabes un poco acerca de la historia de este juego? ¿De dónde nace y quién lo fabrica? Bueno, la historia del juego se inició con Midway, como te repito, sus inicios fueron hace unos 10, 15 años cuando surgió para la plataforma de la PS1 y debido a su auge, a su éxito que tuvo, entonces se desarrolló para Sega y para otras muchas estaciones, plataformas, los que le dieron una más diversidad y más auge a este juego. Pues realmente un verdadero clásico que no nos debemos de perder. Amigos, les recuerdo, 810-0012 es la línea que usted debe marcar para que le respondamos todas sus dudas acerca del Internet y la computación o escríbanos un correo electrónico a megacanal.com.mx e igualmente les vamos a responder todas esas dudas. Recuerde que se acerca a la CompuExpo a partir del 27 de enero y próximamente en arroba.com vamos a tener más información acerca de este evento. Es un evento exclusivo y único de Guadalajara que pocas ciudades pueden tener, ¿no Miguel? ¿A ti qué te parece la CompuExpo? Mira, me parece muy interesante, sobre todo tuvimos la oportunidad de ir a otras versiones y las conferencias son un extra, sobre todo ahorita el extra que tiene la CompuExpo 99 es que se le va a dar un poco más de énfasis a las tecnologías, a las nuevas tecnologías y no tanto crear una expo venta de computación, sino darle un poquito más de repunte a lo que es la tecnología y crear algo así como un cómdex, pero mexicano en Guadalajara. Y arroba.com estará presente, pero ahora es momento de un corte comercial y regresamos después de él. Bueno, pues continuando con lo que son las noticias, les tenemos una lamentable noticia, una más para Microsoft, que se ven, miscuiden más problemas contra monopolios y pues que más veamos lo que nos tienen preparado en noticias. Año Nuevo Ruso La compañía de seguridad israelita llamada Finjan reportó que el hueco de seguridad de Excel 95 y 97 llamado Año Nuevo Ruso, en efecto es un problema serio. Usando una combinación de código HTML y la función de Excel llamada Call, un hacker puede ejecutar un programa en la computadora remota sin que el usuario se dé cuenta y ni siquiera tiene que estar usando Excel en ese momento. Microsoft confirmó este error y liberó un parche, pero únicamente para las versiones de inglés en Excel y no se ha anunciado ninguno para las versiones internacionales. Nuevo teléfono de Internet La compañía Aplio puso a la venta la versión 2.0 de su Aplio Phone, que permite más fácil que nunca hacer llamadas del área de distancia por medio de Internet. Cada receptor de la línea necesita un Aplio Phone, una cuenta de Internet y un teléfono común y corriente para poder comunicarse. No es necesario tener una computadora, ya que el Aplio Phone automáticamente se conecta a Internet. Al parecer esta nueva versión cumple con la norma H323, lo que significa que el Aplio Phone se puede comunicar con otros programas de pláticas de voz por Internet, como Microsoft NetMeeting. Aunque se pueda ahorrar cientos de pesos en llamadas de larga distancia, necesita pagar una cuenta de Internet y comprar el aparato que cuesta 199 dólares. Que le presten la computadora Gracias a la compañía Aplica se restauró la paz y tranquilidad en muchos hogares. Su producto, el Aplica Multimedia System, permite hasta 5 usuarios usar una misma computadora y correr juegos 3D. Solamente se instala una tarjeta dentro de la computadora por cada usuario extra que quiera que simultáneamente use la computadora y conéctele a esa tarjeta un monitor, teclado, mouse y bocinas extra. Y mientras un hermano juega a StarCraft en un monitor, el otro puede estar haciendo su tarea en Word sin problemas. Microsoft le cobró 10 mil millones de dólares de más a sus usuarios. Un estudio presentado en los Estados Unidos mostró que Microsoft está abusando de su monopolio sobre el sistema operativo y les ha cobrado 10 mil millones de dólares de más a los usuarios y pronto les podría cobrar hasta 15 mil. Según la Federación de Consumidores de Estados Unidos, la competencia de sistemas operativos ofrece más funcionalidad por menos precio. En los últimos 3 años, el precio de las computadoras y el software en general han bajado de precio, mientras que Microsoft lo ha aumentado. En los últimos 10 años, Microsoft ha duplicado el precio de su sistema operativo y no tarden a hacerlo otra vez. Según el estudio, Microsoft tiene un margen de ganancia 5 veces más alto que la competencia. Quizá el Departamento de Justicia de Estados Unidos considere cobrarle los 10 mil millones de dólares a Microsoft como multa si toma este documento como evidencia de las prácticas monopólicas de Microsoft. Bien amigos, pues esto fue todo por hoy y esperamos que ustedes estén convencidos de que CompuExpo va a ser un evento del que no se deben de perder. Miguel, ¿qué te parece si el próximo programa les prometemos a nuestros amigos algo más acerca de CompuExpo? Y el día de hoy pues se nos acabó el programa. Pues sí, lástima, pero les prometemos que para el siguiente va a haber muchísimas cosas más que comentar, sobre todo de CompuExpo. Información fresca solo en arroba.com de lo que usted quiere estar informado acerca del internet y la computación. Ya sabe, megacanal.com.mx es el correo electrónico donde usted va a ser resuelto todos sus dudas. Muchas gracias y nos vemos en la reflexión del sábado y el domingo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!